Hola, soy Luis Palacios. Mi nombre es Enrique Arenas. Soy Luis Basave. Socio del estudio de arquitectura y urbanismo Arenas Basave-Palacios. A partir del 2009 aproximadamente, más de la mitad de la gente del mundo vive en ciudades. Nos parece súper urgente buscar soluciones para que las ciudades sean cosas sostenibles. La sostenibilidad no es un adjetivo que se coloca posteriori, sino una actitud. El documental da una vuelta a la forma de transmitir documentales sobre el medioambiente. Que gente de la talla de Hartson Ford o de Cameron se decidan a poner su voz a favor de difundir los problemas que está suponiendo el cambio climático, me parece absolutamente esencial y que va a tener un efecto muy importante. Gracias. Gracias.